Hola, soy Julieta Boregón y los quiero invitar el viernes 28 de abril en el Teatro Vera a las 21.30 horas. Estaremos presentando con los chicos de Los Nuevos Valores el nuevo material discográfico Ray Ibera. La entrada está a tan solo 50 pesos a bono contribución del Teatro Vera. ¡Los esperamos!